El primer ministro Guala El Halki afirma ante el parlamento que la economía nacional se mantiene firme y equilibrada. La cancillería rusa anuncia que la reunión tripartita sostenida ayer martes en Ginebra enfatizó la importancia de celebrar la cumbre internacional sobre Siria lo más pronto posible. Nuestras valientes fuerzas armadas destruyen escondites de terroristas del Frente Al-Nosra en diferentes localidades del país. Bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El primer ministro Dr. Guala El Halki afirmó que la economía nacional se mantiene firme y equilibrada aludiendo al paquete de medidas y decisiones tomadas por el gobierno para hacer frente a las complejidades de la crisis por la que atraviesa el país. Durante su discurso ante la Asamblea del Pueblo El Halki señaló que varias capitales árabes desatan una guerra financiera y mediática sin precedentes contra la moneda nacional tratando de empujar al ciudadano, al comerciante y a las casas de cambio a abandonar la Libra Siria, subrayando en este sentido que el gobierno ha adoptado varias medidas a fin de reforzar la confianza de los ciudadanos en la moneda nacional y de velar esta guerra cimentada sobre falsos rumores la cual es promovida por los enemigos de Siria. El primer ministro hizo hincapié en las contramedidas del gobierno las cuales han contribuido en hacer fracasar todos los intentos encaminados a socavar la confianza de los actores económicos y comerciales en las medidas económicas gubernamentales debido a la coyuntura actual de la economía. El Halki resaltó que la seguridad de los ciudadanos representa una de las prioridades del gobierno sosteniendo que Siria seguirá luchando contra el terrorismo internacional patrocinado por las fuerzas hegemónicas y colonialistas pese al incremento de la agresión política, económica, mediática y militar desatada en su contra, elogiando asimismo el papel desempeñado por el ejército y las fuerzas de seguridad interna en su lucha contra los terroristas calificándolos de único garante de la seguridad e integridad territorial de la patria. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, doctor Bashar al-Jaf al-Jafari declaró que Óscar Fernández Taranco, secretario general adjunto de la ONU para asuntos políticos no ha proporcionado una imagen completa de la situación en Oriente Medio especialmente en lo que se refiere a la situación en el Golán sirio ocupado. En una conferencia de prensa celebrada ayer martes tras una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU al-Jafari afirmó que los representantes de la Secretaría de la ONU ha repetido el mismo error en su informe mensual presentado ante el Consejo de Seguridad considerando que el documento hizo caso omiso al tema del Golán sirio y los hechos con las fuerzas de la UNDOF en la zona. Al-Jafari declaró que la reunión informativa ignoró el papel de Qatar quien giró instrucciones a los terroristas para secuestrar a los cascos azules de la tropa filipina de la UNDOF. Además pasó por alto el tema de las armas químicas. Asimismo agregó que el informe omitió que el gobierno sirio fue quien solicitó una investigación sobre el tema de las armas químicas subrayando que hasta la fecha acoge con beneplácito la misión del equipo de Eich Selström encargado de la investigación del uso de armas químicas por parte de los terroristas en Hanal al-Azal en Alepo. Al-Jafari confirmó que Francia y Gran Bretaña no desean iniciar una investigación sobre el uso de armas químicas en Hanal al-Azal explicando que al debatir este tema en una reunión a puertas cerradas en el Consejo de Seguridad Internacional los representantes de dichos países insistieron en debatir otros temas alegando que sustancias químicas fueron utilizadas también en otras zonas. En este contexto Al-Jafari señaló que Francia y Gran Bretaña forman parte del problema y no de la solución aclarando que cuando estos países insisten en conceder apoyo bélico y político a los terroristas en Siria esto significa que ellos no representan las partes adecuadas para investigar este incidente y por lo tanto no pueden atribuirlo al gobierno sirio. En respuesta a una pregunta sobre los resultados de las conversaciones que fueron sostenidas ayer martes entre Washington y Moscú respecto a la celebración de la Cumbre Internacional sobre Siria Al-Jafari sostuvo que si Estados Unidos y la Unión Europea continúan suministrando armas a los grupos terroristas armados a quienes califican como rebeldes estos no acudirán a las negociaciones ya que saben perfectamente que cuentan con respaldo político, militar, financiero y logístico. En cuanto a la Cumbre Internacional Al-Jafari subrayó que la postura del gobierno sirio es clara ya que ha subrayado siempre la necesidad de celebrar Ginebra II mientras que la oposición es heterogénea es decir, existen muchos bandos opositores vinculados con varias agendas y no con una en común. Asimismo hizo hincapié en que el gobierno sirio es la parte que goza de la legitimidad y que desea asistir a la Cumbre Internacional para poner fin a la violencia entre los sirios bajo un liderazgo sirio y sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad y la misión del enviado especial de la ONU, Lajdar Ibrahimi y con el fin de formar también un gobierno de unidad nacional y construir el futuro de Siria contando con la participación de todas las partes. Respondiendo a una pregunta acerca de la formación de un gobierno de unidad nacional Al-Jafari aseveró que los sirios que participarán en la Cumbre Internacional son quienes decidirán el futuro de Siria sin imponer condiciones previas. De igual forma señaló que esta cumbre no puede ser celebrada si continúa el abastecimiento de armas a los grupos terroristas en Siria. En un comunicado emitido este miércoles la Cancillería rusa anunció que la reunión tripartita sostenida ayer martes en Ginebra entre los representantes de la ONU, Estados Unidos y Rusia enfatizó la importancia de celebrar la Cumbre Internacional sobre Siria lo antes posible. La Cancillería rusa señaló que la composición de la delegación que representará a la oposición siria en la cumbre fue uno de los temas principales planteados en la agenda de la reunión tripartita. Donde se destacó la necesidad de que esta delegación represente una amplia gamba de las más destacadas fuerzas políticas y todos los componentes del pueblo sirio. Asimismo aclaró que Rusia recalcó en la última reunión la importancia de crear un ambiente positivo para celebrar la Cumbre Internacional sobre Siria y rechazar cualquier medida unilateral contraria a los esfuerzos conjuntos desempeñados por Rusia, Estados Unidos y la ONU con el propósito de llegar a un arreglo político a la crisis. El comunicado de la Cancillería afirmó la importancia del compromiso con la iniciativa ruso-estadunidense anunciada el día 7 del pasado mes de mayo y todas las disposiciones señaladas en la última declaración del Grupo de los Ocho. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que el enviado especial del presidente ruso para Oriente Medio y viceministro de Relaciones Exteriores, Mijail Boknanoff, se reunió con varios representantes de la oposición siria en Ginebra. La Cancillería rusa añadió en un comunicado que los representantes de la oposición elogiaron los esfuerzos de Rusia a fin de garantizar la aplicación de la declaración de Ginebra y el fin del conflicto lo antes posible a través del proceso de negociaciones, teniendo en cuenta los derechos e intereses de todos los ciudadanos sirios. Asimismo, señaló que la reunión se caracterizó por intercambio de ideas sobre la evolución de la situación en Siria, centrándose en la preparación de la conferencia internacional. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha el proceso del arreglo político lo antes posible y sin condiciones previas y a través del diálogo nacional sirio. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso aseveró que Moscú seguirá prestando asistencia humanitaria necesaria al pueblo amigo de Siria. La Cancillería afirmó que la ayuda continuará, ya sea a través de organizaciones internacionales especializadas o dentro de un marco bilateral. Dichas declaraciones fueron ofrecidas tras el arribo a la ciudad siria de Latakia de dos aeronaves del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, cargados con 25 toneladas de ayuda humanitaria urgente. El canciller iraní Ali Akbar Salehi reiteró la postura de Irán que recalca la necesidad de alcanzar una solución política a la crisis en Siria por parte de los propios sirios lejos de la injerencia extranjera, advirtiendo de las nefastas repercusiones que afectarían a la región en caso de que la crisis siria no sea gestionada de forma correcta. En una rueda de prensa conjunta con su homólogo Tayyipo Salehi llamó al nuevo emir de Qatar a reconsiderar la postura de su país sobre la crisis siria, deseando que Irán y Qatar acerquen posturas respecto al dossier sirio a fin de reinstaurar la seguridad y estabilidad al pueblo sirio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! En las provincias de Dara, Sueida, Cuneitra, Damasco y alrededores. Hamis afirmó que su ministerio trabaja a fin de alimentar parcialmente dichas zonas, utilizando para ello plantas eléctricas alternas, otorgándole de esta manera al Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales el tiempo necesario a fin de terminar las reparaciones de los oleoductos y gasoductos dañados. En la provincia de Damasco, Campo, unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas en Adralbalat, Samalka, Erbin y Jarasta y destruyeron sus armas hipertrechos bélicos. Asimismo, otra unidad del ejército destruyó un almacén de armas y municiones en Der Salman y dos ametralladoras pesadas en las granjas de Al-Shifoníe y liquidó a miembros de una banda terrorista armada perteneciente a la llamada Brigada de Al-Islam en la misma provincia. Igualmente, nuestro ejército árabe sirio dirigió duros golpes contra concentraciones de terroristas en Dara, Yelda, Karaj y Al-Nabak, las montañas de Halbun y Al-Zabadani, dejando a varios terroristas muertos y heridos. Por último, en la provincia de Alepo, nuestros valientes soldados eliminaron a varios terroristas y destruyeron sus escondites y tres cañones antiaéreos, así como vehículos equipados con ametralladoras en las proximidades del aeropuerto de Menea, Al-Kamahia, Cafarantón, Al-Lairamun, Al-Mansura y en la carretera Alepo-Idleb. Unidades de nuestro valiente ejército recuperaron el control total del yacimiento de gas de Al-Share, localizado en el campo de Palmira, y liquidaron a los últimos terroristas atrincherados en la zona. Asimismo, una fuente militar informó que nuestras valientes fuerzas armadas eliminaron a varios terroristas en los barrios de Al-Karabiz, Al-Jalidille y cerca del barrio de Al-Kusur, en la ciudad de Homs. Igualmente agregó que nuestras fuerzas armadas infligieron significativas bajas en las filas terroristas en las localidades de Kisin, Arrastan, Talbice, Al-Ganto, Berjayo, en el campo de Homs. Por otra parte, una fuente militar informó que nuestras fuerzas armadas destruyeron varios zulos de terroristas del frente Al-Nosra, en las zonas de Al-Zaliyya, Al-Tarfawi y Rasen al-Waret, en el campo de Hama, logrando eliminar a los mercenarios que se encontraban dentro, así como destruyeron sus pertrechos bélicos. Se celebra hoy miércoles el trigésimo noveno aniversario de la liberación de Cuneitra. En esta ocasión, el Comité Popular para la Liberación del Golán afirmó que la resistencia es la única vía para liberar los territorios ocupados y recuperar los derechos usurpados. El Comité afirmó que el aniversario de la liberación de Cuneitra coincide con los éxitos logrados por el valiente ejército sirio contra los terroristas en la ciudad de Kuser y su campo y en otras zonas del país. Asimismo, afirmó que el pueblo sirio se encuentra más determinado a hacer frente a todos los retos, incluyendo la guerra económica y mediática desatada contra el país, así como a erradicar el terrorismo y reconstruir lo destruido por manos terroristas. A todo ello, nuestros hermanos del Golán sirio ocupado subrayaron que es inevitable la victoria de Siria contra sus enemigos y la liberación del Golán. En este contexto, el exprisionero Bashar al-Maqat, quien pasó 25 años en las cárceles de la ocupación israelí, señaló que la resistencia es nuestro camino para alcanzar la liberación, añadiendo que los presentes éxitos del ejército sirio demuestran que el Golán será liberado en el futuro próximo. Y ahora, demos paso a nuestros principales titulares de hoy. El primer ministro, Wale Al-Halke, afirma ante el Parlamento que la economía nacional se mantiene firme y equilibrada. La Cancillería rusa anuncia que la reunión tripartita sostenida ayer martes en Ginebra enfatizó la importancia de celebrar la Cumbre Internacional sobre Siria lo más pronto posible. Nuestras valientes fuerzas armadas destruyen escondites de terroristas del Frente Al-Nosra en diferentes localidades del país. Ya saben que toda la actualidad regional e internacional se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satelital. Nos vemos como siempre en la edición del día de mañana. Hasta entonces.